Soy César Sedeño, pertenezco al edificio Francisco Tello González, nivel 2E en Rancagua. Les voy a platicar sobre el caballero de armadura hostilada de Robert Fischer. Se trata de una fantasía adulta en la que un caballero, tras muchos años de no quitarse su armadura, decide hacerlo debido a los problemas con su familia, ya que no le reconocían. En su desesperación, busca la ayuda del herrero del pueblo o del pueblo cercano. Al no conseguirla, acude a un mago en el bosque, el cual era el único que le podía ayudar, pero a cambio le pedía que se tenía que enfrentar a una serie de dificultades, que sería su mayor desafío, que sería enfrentarse a sí mismo, el cual tiene que atravesar el sendero de la verdad, el castillo del silencio, el castillo del conocimiento, el castillo de la osadía. A medida que va atravesando cada uno de estos, se va reconociendo, conociendo y aceptando a sí mismo, haciendo esto que llore y que su armadura se desprenda desde adentro debido a sus lágrimas. Pienso que en la actualidad muchas personas, en forma de defensa, hacemos una armadura en la cual guardamos lo bonito, lo cariñoso, la esencia de nosotros adentro y afuera mostramos lo duro, haciendo esto que con el tiempo nos olvidemos de que realmente somos lo que tenemos adentro, y no esa armadura que mostramos al mundo.